Todos hemos escuchado de Van Gogh y cuando digo todos en verdad me refiero a todos. Pero lo que no todos saben es que no siempre fue tan famoso como lo es hoy en día. Incluso se dice por ahí que en vida vendió una sola obra. Pero ¿qué tan cierto será eso? Quédate y te contamos. Durante mucho tiempo se pensó que Vincent era un artista bohemio y soñador incomprendido ya que se creía que la única obra que vendió en su vida había sido el viñedo rojo. Van Gogh le vendió esta obra a la pintora belga Anna Boch por tan solo 400 francos. Pero aquí va el chisme. Estudios más recientes afirman que en realidad Van Gogh pudo haber vendido aproximadamente 3 obras ya que tenía un hermano galerista y que lo apoyaba económicamente. Aún así murió muy pobre. Y aquí va el dato interesante que nadie pidió. En 1990 Ryo Saito compró el retrato del Dr. Gaché por 82.5 millones de dólares. Esto elevó toda la obra de Van Gogh en el mercado del arte. En fin, habiendo pintado tan solo 10 años de su vida y con severos problemas de salud, Vincent Van Gogh es un ejemplo de que el reconocimiento no siempre llega a tiempo a los grandes creadores. ¿Tú qué crees? Cuéntanos en los comentarios.